Si tus antojos de chocolate son muy grandes, pero no quieres arruinar los esfuerzos que estás haciendo por llevar un estilo de vida un poquito más sano con menos procesados, prepara esta receta en tan solo dos minutos. Volcán de chocolate sin harinas convencionales y bajo en azúcar. Esta receta como siempre mis dulceros será muy sencilla. Comenzamos colocando en un recipiente un huevo. Añadimos leche. Esta puede ser leche de vaca o bebida vegetal, lo que prefieras. Agregamos endulzante. Usa tu endulzante favorito, pero si lo quieres un poco más bajo en calorías puedes utilizar manfrut, stevia, eritritol o xilitol. Si tu estilo de alimentación es más flexible en este momento, entonces colócale panela, porque tan solo estaremos utilizando una cucharada. Ok, ahora viene la parte importante. Como no estamos utilizando harinas convencionales, para que sea un postre bajo en carbohidratos voy a utilizar harina de coco. Este tipo de harina es rica en fibra soluble, lo cual favorecerá el tránsito y salud intestinal. Esto combinado con su contenido de proteínas y grasas saludables ayuda a equilibrar los niveles de glucosa en sangre y te mantendrá satisfecho por más tiempo. Pero si no consigues este tipo de harina o no quieres utilizarla, puedes ver entonces esta otra receta de volcán de chocolate donde utilizo harina de avena. No intentes sustituir esta harina por otra harina así como así porque no va a funcionar, ya que en esta ocasión estamos utilizando muy 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 poquita y la conversión no es la misma. Así que tenlo en cuenta. Una harina que sí vas a poder utilizar para sustituir exactamente en la misma cantidad la harina de coco es la okara de soja o de soya. Yo aquí en Japón esta la consigo mucho más fácil y mucho más económica que la harina de coco, así que sería mi opción predilecta. Pero si no consigues ninguno de estos tipos de harina, no te preocupes porque igual les voy a ir ofreciendo opciones todo este mes. Ahora sí, seguimos. Coloca ahora una cucharada de harina de coco. Añade una cucharada de coco o cacao en polvo sin azúcar añadido. Y mezcla muy bien hasta que no haya grumos. Ya solo nos queda colocar la mezcla en un recipiente apto para el microondas y no te olvides de engrasarlo previamente. Ahora la parte deliciosa. Agrega unos bloquecitos de chocolate negro para que se fundan y se cree la lava de chocolate. Lleva al microondas por aproximadamente 1 minuto o 1 minuto 30, depende de la potencia de tu horno. No te olvides de cocinarlo en ciclos cortos de 30 segundos para que no se te queme. Y sabrás que está listo una vez que los bordes de tu postrecito se vean cocinados, pero que la parte del centro se vea un poquito líquida todavía. Y no te preocupes, sácalo así tal cual, no intentes cocinarlo hasta que se vea completamente seco porque te va a quedar una cosa muy dura e incomible. Sácalo en este punto y esto que tú estás viendo así un poquito líquido se va a terminar de cocinar con el calor residual y te quedará delicioso. Lo desmoldamos y listo. Volcán de chocolate saludable, sin azúcar y sin harina, perfecto para ese antojito de la noche. Si quieres le puedes colocar un poquito de cacao en polvo para la presentación, pero es opcional. Mira qué delicia. La textura del bizcochito es súper suave, el sabor es divino y el chocolate fundido es simplemente magia pura para el paladar. Y bueno dulceros, si mis videos les están siendo útiles, por favor déjenme un dedito arriba, su comentario en la parte de abajo y por favor considera apoyar mis investigaciones de recetas saludables aportando tu donativo en el botón de gracias. Y así nos ayudamos todos. Por hoy eso es todo, les mando muchos besitos dulces porque aquí no estamos a dieta y nos vemos a la próxima. ¡Chao!